Buenas noches amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos otra vez en una transmisión diaria por el coronavirus, por el COVID-19, esta pandemia que pues sigue en Puebla y parece que no se va, no hay este día en el cual mandé, está, está, pero fuerte, porque aparte lo que estábamos contando antes de que entráramos al aire, era este tema de que ya prácticamente tenemos amigos, conocidos, el amigo del amigo, ya no es tan, tan cerrado, más bien ya no es tan lejano, ¿no? O sea, ya estamos escuchando casos y casos y casos y casos, ayer nos fuimos a dormir ya bastante tarde, subiendo por lo menos el caso de San Pedro Chodula, que hoy lo confirmaron las autoridades, el caso de otro abogado del Poder Judicial, teníamos otros casos hoy en la mañana, otro acaba de ocurrir en Huachinago, ay no, amigo Averidiana Lozano, ¿tú cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que ya hay muchísimos contagios. Hoy nos alarmaba, por ejemplo, el tema de la cifra que da Barbosa de 123 casos positivos. Si bien no todos corresponden a estos, decían, a este día, o sea, decía que eran cincuenta y tantos que eran como del trece de mayo o del trece de mayo hacia atrás, ponle que fueran cincuenta y tantos hoy o setenta y tantos hoy, más cincuenta y uno, ahorita les voy a dar más el detalle, pero más los que acaba de dar a conocer ahorita la federación. Ya estamos sobre los setenta, ochenta diarios, más o menos, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, y los muertos peor. Amiga, Maggie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues así es, la información sobre el coronavirus no para. Hoy traemos bastante datitos, aparte de las muertes que tú mencionabas, muertes de un médico del Hospital de La Margarita, que hoy fue despedido, lamentablemente, el del Centro de Salud del Municipio de Antepeji. Sí, también les vamos a hablar sobre el especial que hicimos en Página Negra por, muy interesante, de los trabajadores de las funerarias, que también han tenido harta chamba en todos estos días. Y que aparte, pues, está triplicando la chamba. Tres, cuatro casos diarios. Tres casos diarios, ¿no? Por lo menos. Tres casos diarios. Pero bueno, vamos a tomarlo ahí poco a poco y con calma, porque sí tenemos mucha, mucha, mucha información. La, bueno, vamos a empezar con el conteo que, pues, usualmente presenta el gobierno del estado de Puebla. Hoy, pues, pues, no sé, ya no entiendo, ya quisiera yo leer la actitud del gobernador Luis Miguel Barbosa con relación a cada día, pero, pero siento que es este un poco también entre desesperación e impotencia la que tiene, aparte de su muy estilo, su estilo de gobernar. Pero, pues, hoy nos dieron a conocer que tenemos mil seiscientos cincuenta y dos casos, seiscientos cuarenta y dos sospechosos y trescientos veintiocho muertos. Entonces, para prácticamente que llevamos ya dos meses de la contingencia, los casos se están apremiando. Puebla, de hecho, tiene ya mil setecientos tres infectados en las últimas horas y, bueno, según la, la, los datos de la federación y, como decía Viri, los, los casos tenemos, pues, prácticamente cincuenta y uno en las últimas horas. El, el tema es que, amiga Viri, también México está entrando en un grupo peligroso porque a nivel nacional, al parecer, sí estamos llegando a cifras bastante elevadas, incluso de manera internacional. Sí, fíjate que ayer, por ejemplo, los medios internacionales acaban el top ten, o es algo que actualizan regularmente, de los diez países con más contagios en el mundo, ¿no? México se acaba de colocar en el lugar número once porque hace unos momentos ya superó las muertes que ha realizado, que se han registrado en Holanda, que era el, 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 el país que ocupaba el lugar número once. Holanda, en Holanda han muerto cinco mil setecientos sesenta y siete personas y en México ya son seis mil noventa decesos por la enfermedad, con lo que se coloca en el lugar número once. Está ya cerca de entrar al top ten de los países con más, con más contagios por coronavirus. También se aproximó a las muertes registradas en Canadá porque hasta ahora Canadá reporta seis mil ciento cuarenta y siete decesos y solamente la noche del martes diecinueve de mayo y la noche del miércoles veinte. Fueron cuatrocientas muertes más aquí en el, en el, en el país. Entonces estamos ya entrando a un terreno bastante peligroso y es precisamente esa parte, esa incongruencia que resalta no solamente el gobernador de Puebla para ponerlo, localizarlo aquí, pero sí están resaltando varios en el discurso que es México y lo vemos también en Puebla. Está incrementando ya de manera exponencial sus contagios y sus decesos y al mismo tiempo que estamos hablando del discurso del incremento del contagio, estamos hablando del discurso del término de la de la sana distancia y que se regrese a una nueva normalidad en ciertos lugares del país el diez, el perdón, el primero de junio. ¿No? Y además toda esta polémica que hay por el tema de la reactivación de la industria automotriz y de la construcción y la minería. Que aparte el tema un poco es este como, como que estamos reproduciendo lo que en Estados Unidos se estaba haciendo, pero el problema es que en Estados Unidos pues ya pasaron su tope, ¿no? O sea, ya estaban en los picos, los vimos hace mínimo dos semanas y ahora en Estados Unidos ya se están planteando fechas y se están planteando incluso aperturas de algunos eventos deportivos, temas económicos, que si algunos parques de diversión van a volver, las atracciones turísticas sobre todo, ¿no? Pero no estamos en las mismas condiciones que Estados Unidos definitivamente. Entonces, eso mismo también decía el gobernador ahí en la mañana, que no era posible empezar a plantear un panorama como de relajo, bueno, más bien de que se relajaran las cosas cuando todavía estamos hablando de casos complicados. Y pues, por ejemplo, lo de Volkswagen, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo ahorita el gobierno? Bueno, yo creo que no hay una certeza sobre qué va a pasar con el tema de la Volkswagen, porque ya hay un permiso, digamos, o ya hay bandera verde por parte del gobierno federal para que la Volkswagen y la industria automotriz, hablo específicamente de la Volkswagen y Audi en Puebla porque son las empresas más grandes, pero pues hay muchas proveedoras alrededor, ya regresen a trabajar el primero de junio. Hoy el gobernador dijo, van a regresar los tres turnos al primero de junio hasta donde yo tengo información y eso va a descontrolarlo todo. No tiene caso, decía hoy el gobernador, mantenerlo y no circula, no tiene caso mantener muchos lugares cerrados. Si va a salir la Volkswagen a trabajar y entonces ahí sí todos los contagios se van a descontrolar. Son miles de trabajadores de la Volkswagen que regresarían el primero de junio y que a pesar de que es las medidas que ha anunciado la Volkswagen, que van a mantener la sana distancia, pues se pueden descontrolar los contagios. Maggie, que era lo que decía el gobernador en la mañana y no hay una postura específica. Le preguntaban qué va a pasar. Dijo, todavía lo estoy analizando, pero para mí no debe de regresar la Volkswagen del primero y no me van a hacer caso y van a hacerle caso a la federación y entonces todo se va a descontrolar, Maggie. Como lo dijo Mundo, hoy el gobernador se escuchó de cierta forma un poco molesto, porque justamente cuando se da esto de que la Volkswagen va a regresar, la industria automotriz se va a reactivar, es cuando Puebla registra cifras históricas en los contagios que van aumentando día con día. Entonces el gobernador lo decía así tal cual. ¿De qué sirve que yo esté implementando medidas, haciendo decretos, haciendo lo que no circula? Si todo esto literal se va a ir al carajo ahorita que regrese, todos los trabajadores del sector automotriz prácticamente dijo, o sea, no tiene caso ya que yo esté buscando buscando de qué forma contener los contagios, porque ahorita que todos los trabajadores regresen, esto prácticamente se va a ir a la fregada y los contagios se pueden desbordar. Justamente a Viri le preguntaron que qué es entonces lo que él iba a plantear para, o qué acciones iba a tomar para cuando la industria automotriz se reactive. Y pues él dijo, no sé, ahorita no sé qué va a pasar, porque prácticamente cada que él da una indicación para contener los contagios parece que la orden federal es que se vayan reactivando. Incluso el gobernador hoy dijo, yo ya vi en redes sociales que hay negocios que tenían cerrados, pues que ya en redes sociales están poniendo que ya van a reactivar su servicio. Porque aparte no solo es el regreso de los trabajadores y el tema de movilidad, afuera de la planta de la Volkswagen, cuántos negocios informales no se colocan afuera para dar de comer a todos esos trabajadores. Entonces es una situación muy complicada que pues sí las autoridades tendrán que analizar muy bien. Y además, por ejemplo, es el transporte público, que ya habíamos visto que había muchas rutas que pasaban menos, porque al final hay menos afluencia de gente. La verdad, ah, pues ayer, por ejemplo, el estudio de movilidad decía que ya habíamos logrado reducir la movilidad en un 64% gracias al hoy no circula. Y pues las rutas que van para la Volkswagen, que pasan por toda esa parte, no solamente eso, como tú dices, de la gente que va a llevar la comida, a todo este tema fuera de la planta, que es muchísima, pues también está regresando a trabajar. Por ejemplo, pienso que el outlet, en la zona de alimentos, muchos de la Volkswagen van a comer ahí. Yo creo que no se van a perder la oportunidad de abrir, ¿no? Y entonces, como dice el gobernador de Puebla, se va a empezar a descontrolar todo. ¿Qué abre el outlet? Y aparte, por esa zona de la Volkswagen, creo solamente pasan dos rutas. Para las personas que no tienen transporte público, creo que es la 65 y el Sosla, que de por sí, aunque no estén en operaciones Volkswagen, esas rutas van a tastar. Entonces, ahora imagínate si ya regresan a trabajar, que son las únicas que te dejan ahí enfrentito. O sea, sí, esto va a ser algo descontrolable. Y además, yo creo que reactiva la economía en esferas que no alcanzamos nosotros a ver, ¿no? O sea, sí va a haber una reactivación en muchos negocios de muchos tipos por la apertura de la Volkswagen, y eso es lo que advierte el gobernador de Puebla, pues va a descontrolar los contagios. Yo veo, como dice Mundo, trato de leer, o sea, yo lo veo sumamente preocupado por el tema de que no se va a descontrolar. O sea, él piensa que un decreto estatal no va a ser suficiente. Hoy el líder del sindicato de la Volkswagen decía, ¿con un decreto Barbosa podría impedir? Yo creo que no. Yo creo que él tiene razón, o sea, Barbosa no lo va a poder impedir, sobre todo cuando hay intereses tan grandes como los de una empresa transnacional, ¿no? Y aparte... Por favor, de detalle mundial. No, aparte de otras de las medidas que también estaban tomando y que la gente no termina de entender como por qué, de hecho nos estaba comentando acá Gloria Oralia Pacheco, que cómo está eso de la preliberación, ¿no? Porque también es un punto importante dentro de los cerezos. Ayer estábamos confirmando ya la muerte de un personal de custodia que fallece en el penal de San Pedro, otro más con contagio, hoy lo confirma el gobierno del estado. Pero, amiga Magui, hubo una rueda de prensa en específico para explicarnos qué pasaba con las preliberaciones, porque también es por un tema humanitario, también por un tema de COVID. No necesariamente se están inventando a quiénes pueden soltar y no está tan sencillo por lo que le dan los requisitos. Sí, hoy ya dieron una rueda de prensa para explicar un poquito esto de las preliberaciones y exactamente no es como que todos los reos van a tener la oportunidad de liberar. Ya se especificó que de todos los cerezos, voy a leer aquí los ratitos, serían 406 presos los que tendrían, tendrían la oportunidad de salir. De estos 406, el 94% son hombres, o sea 370, pero exactamente hay ciertas características que deben cumplir para poder obtener esta liberación. Por ejemplo, a ver, para empezar, las personas que tienen esta oportunidad de salir son indígenas que no hablan español, personas que tuvieron procedimientos, digamos, bastante irregulares, y personas de la tercera edad, además de personas que estén enfermas. Pero, en general, son personas regularmente, pues, ya de la tercera edad, porque se especifica que deben de tener cumplido mínimo el 50% de sus penas para que puedan lograr su libertad. El 50% si quieren una libertad condicional, libertad condicional con ciertas restricciones, por ejemplo, que tienen que ir a firmar periódicamente, que no pueden salir de cierto espacio, etcétera. Exacto. Y si quieres tener ya tu libertad anticipada, tienes que cumplir con el 70% de tu pena. No es como que apenas llevo seis meses en la cárcel y ya voy a tener la oportunidad de salir. No, se tienen que cumplir ciertas características para que estas personas puedan ser liberadas. Repito, son 406 los presos que, digamos, cumplen con las condiciones de que son indígenas, está enfermo, tiene más de 70 años, pero de esos 406 hay que ver quiénes cumplen con estas características para que puedan ser liberados. Estas son las condiciones. Y exactamente, ¿por qué se escogieron este tipo de personas? Por humanidad, las personas que están enfermas y las que tengan más de 70 años. Pero cuando hablamos de personas indígenas que no hablan español, lo más seguro es que no hayan tenido una adecuada defensa, que ni siquiera sepan por qué se les está acusando, que no sepan por qué se les dio una sentencia. Lo mismo ocurre con los procedimientos, digamos, que tuvieron irregularidades. Eso es lo que se está checando para que este tipo de personas tengan la oportunidad de obtener su libertad. Y esto también se hace justamente para poder acabar un poquito con la sobrepoblación que se tiene en todos los cerezos y hasta por demás decir que hay en el penal de San Miguel y en el penal de Cholula. Esto ayudaría un poco a desalojar y además también se estarían previniendo casos de contagios porque, como bien lo dices, en San Pedro de Cholula ya un custodio falleció tras dar positivo a COVID-19, pero el presidente municipal de San Pedro de Cholula dejó en claro que este custodio se encontraba en las torres de vigilancia. Es decir, no tuvo contacto directo con los reos. Entonces, de momento, no hay riesgo para los reos, aunque me parece que otro compañero está enfermo y ya fue aislado, pero otro custodio. De momento, los reos no están en peligro. Sí, eso es lo que estaban confirmando hoy en la rueda de prensa de la mañana del gobernador. Y también el tema es curioso porque, amiga, en estos días, pues ya prácticamente ¿cuánto llevamos ya de pandemia? Dos meses. Desde el primer caso, que fue más o menos por el 10 de marzo. 11 de marzo más o menos, ¿no? Ajá, que fue bueno que lo confirmaron. Ajá, lo confirmaron. Bueno, tuvimos marzo casi completo, digo, abril ya lo tuvimos completo y casualmente hoy estaban saliendo las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y pues prácticamente la pandemia. Yo aquí tengo como un dilema porque según los datos del Secretariado, que obviamente son vaciados desde la Fiscalía General del Estado, y ustedes me dirán, ajá, son denuncias, tenemos menos casos, casi el 20%, 19.4 delitos general en el Estado. Nunca había bajado tanto, ¿eh? No. Entonces yo... Bajado un 400%. Yo honestamente creo que ha bajado porque la gente no ha podido ir a denunciar. Lo primero que se hizo fue, no bloquear los accesos, pero lo primero que se les dijo a las personas fue acudan a denunciar o hacer su pre-denuncia vía telefónica y en línea. Y la gente no lo hace, casi no hay gente que... Si de por sí no vamos a presenciarlo, hacerlo, digo, presencial, los delitos ahora que se están manejando, pues yo creo que son menos, pero es por un tema de que la gente no salió en los primeros días y no se estaba dando la atención al principio. Acuérdense que también otro de los servicios que se interrumpió en un inicio por la Fiscalía fue la entrega esta de acta de antecedentes no penales. Y en el tema de delitos, amiga Magui, también estamos igual, ¿no? En delitos de género. Sí, los delitos de género. Lo que subió durante esto, la comparación, es importante decirlo, fue durante enero, febrero, marzo, abril de este 2020. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, en enero me parece que se registraron siete, en febrero fue el mes, con más feminicidios diez, marzo me bajó creo que a cinco, y curiosamente en abril solo reportaron tres. Ahora es importante también mencionar que pues el contraste de las cifras que presenta la Fiscalía General del Estado y el conteo que llevamos, por ejemplo, en Página Negra, pues contrasta demasiado, pero pues Fiscalía reporta tres. Si pensamos que esas cifras son reales, pues disminuyó el feminicidio. De siete en enero a tres ahorita, bajó considerablemente. Lo mismo ocurre con el acoso sexual, el abuso sexual, el hostigamiento sexual. Son delitos que bajaron, digamos, en estos cuatro meses. Bueno, abril, en abril mostraron una baja si los comparamos con enero, febrero y marzo del 2020. Desafortunadamente, la violación equiparada y la violación simple, los dos tipos de violación, subieron en estos cuatro meses. Bueno, perdón, en este primer cuatrimestre. Ahora es importante mencionar que aunque estos delitos bajaron en abril, si los comparamos con el año pasado, subieron considerablemente. O sea, las cifras de verdad son incrementos del 32%, 22%, 8%. Es decir, que en este primer cuatrimestre del 2020, en general, todos los delitos de género aumentaron en comparación con el primer cuatrimestre del 2020. Con el mismo periodo del año anterior. Exacto. Ocurre lo contrario con la violación. La violación disminuyó en comparación con el año pasado y en estos cuatro meses aumentó, que es lo contrario al feminicidio, acoso sexual, hostigamiento sexual. Pero, pues, pareciera ser que sí, que durante este confinamiento y mientras los casos de COVID aumentan, los delitos de género que se cometen principalmente contra las mujeres, porque son delitos de género, pues disminuyeron en el mes de abril o al menos eso es lo que refuerza la Fiscalía General del Estado. Así es. Amiga Viri, también hubo otro hoy o un tema con relación a la legislación. Ya por fin hay una ley que nos va a decir que ya no... Hay dos temas importantes sobre la legislación. Para completar un poquito lo que estaban diciendo de las preliberaciones de los reos, a mí me da la impresión o tengo más o menos como la lectura de que esta ley, esta facultad de indulto que tiene el gobernador que se le dio en, si mal no recuerdo, en abril de 2019 a través de una reforma y ellos mismos lo decían en la Secretaría de Gobernación es un poco restrictiva y como mencionaba Magui, pues tiene varios requisitos que hay que cumplir. se va a presentar o está por presentarse hoy, hoy ya no les dio tiempo en el Congreso pero ya está enlistado en la orden del día una ley de amnistía que está impulsando Morena que ya es mucho menos restrictivo y que podría dar la oportunidad de liberar a muchos más presos si es que así se requiere. Esta ley de amnistía contempla cuatro situaciones específicas. La primera es para las mujeres médicos y parteras que estén presos por el delito de aborto siempre y cuando haya habido consentimiento por parte de la madre en el caso de los médicos y las parteras van a poder gozar de esta ley de amnistía. Otro caso que es también menos similar al que se trataba hoy que es el de los indígenas que durante su proceso no hayan tenido la oportunidad de defenderse por falta de recursos o por el tema del lenguaje que no hablaran español que no hayan tenido acceso a la defensa adecuada y que como dice Maggie muchas veces ya saben por qué están ahí. Otros podrían salir aquellos que hayan cometido un robo simple sin violencia o sea tal vez por cuestiones de necesidad que hayan robado por comida alimentos o algún tema así que hay mucha gente que está también ahí por un robo así de este tipo ¿no? Y por último el tema de los presos políticos que es un poquito más complicado complicado de juzgar y también plantea esto de que se haga un consejo para poder revisar cada uno de los casos pero en esta ley de amnistía no se marcan tantas restricciones con el tema de cuánto tiempo tienen que haber pasado por cumplir o no su condena entonces esto podría traer una mayor cantidad de liberación ¿qué mundo? No me acuerdo pero ¿qué capacidad tiene por ejemplo o sea en cuánto estamos en hacinamiento en los en los centros penitenciarios el hacinamiento es enorme enorme en el de Puebla capital y en el de Chulula sobre todo y no se va a solucionar con la liberación de 400 reos y es que esos 400 tienen posibilidad de salir no es que necesariamente ellos vayan a salir necesitan hacer todo este proceso no se va a liberar no se va a cumplir por supuesto con el tema de la sana distancia en los penales y sí podría convertirse en un foco de contagio muy grande yo creo que por eso están previendo que pudieran en dado caso de que se necesitara acudir a esta ley de amnistía que están tratando en el Congreso y otra cosa muy importante que sí ya se aprobó hoy es que en Puebla quien agreda personal médico de salud podría pasar hasta 6 años en prisión son legislaciones que se están haciendo en todo el país los congresos locales por ese tema de las agresiones a los médicos y a las enfermeras que en Puebla no se ha visto tanto pero que sí es el tema como de prevenir y eso es lo que se aloye en el Congreso como importante de la legislación sobre el COVID pero otra vez se volvió a robar cámara Gerrit ahora con su megafondo para su kit básico para verse intelectual en las en las nuevas en la sesión del Congreso la verdad es que ha sido un tema muy polémico y que se está moviendo mucho en redes para la gente que nos está viendo que corra a ver este lo que sucedió se puso un fondo de una biblioteca que nosotros la verdad aldeanos pensamos que pensamos que había impreso una lona pero ya enseñé tu tutorial lo puedes hacer aquí a ver lo voy a intentar de hecho si lo puedes comprar en Amazon están por ahí los fondos ya se volvieron muy famosos porque precisamente hace como tres semanas que empezaron a hacer sobre todo ahora sí que los periodistas que estamos haciendo mucho estas transmisiones y que usualmente nos las damos acá de intelectuales pues tenemos el fondo con libreros pero el tema de lo puedes hacer aquí en Zoom ¿qué lo puedes poner? ya Gerardo Islas publicó un tutorial te lo juro por Dios publicó un tutorial entonces tú cargas tus fotos tus fondos aquí en el Zoom ¿por qué no lo hizo en vez de ponerse su blona? ahí digo Zoom no güey que ese es su fondo mal hecho no era una lona es su fondo que él mandó a hacer editado aquí de Zoom para tener sus libritos otras mal hechas parece que se pegó ahí en la ficha de 10 pesitos de 20 también tiene un fondo mandó a ampliar la biografía de Benito Juárez y ahí quedó estampada también tiene su fondo del Congreso de Puebla incluso empieza diciendo en Zoom que muchos se preguntan si puedo transportarme ¿cómo es que paso de un lugar a otro les voy a ir y nos enseñó su tutorial lo que pasa es que has tenido mucho trabajo hay que intentar hacer el de la oficina de central aquí atrás para que no extrañemos aparte porque ahora sí que nos dio mira primero Itlas había presumido un cubrebocas super pro de 2.500 pesos que casi casi te hacía ahí te modificaba el aire ya puedo elegir teletransportaba su cubrebocas a ver puedes hacerlo Viri lo estoy intentando estoy buscando vamos a decirle aquí a los compañeros de redes para que la próxima nos pongan unos fondos bien coquetos porque sí como siempre Gerardo creo que siendo la nota ahí está miren me voy a poner pastito creo que a ver voy a intentar es que no puse atención mira es que donde viene bueno después después le checamos porque nos queda poco tiempo y creo que nos queda no que necesito más que necesito otro procesador ah no bueno es que yo pensé que se necesitaba el recorte o algo así la pantalla verde pero sin pantalla verde lo puedes hacer pero creo que lo necesito hacer desde mi celular mañana mañana les enseñamos cómo se hace oye amiga Maggie otro tema que estuvo super interesante hoy es todas las medidas que hay ahora en el pues este pues en el tema de las funerarias porque como sabemos el coronavirus es altamente contagioso incluso con los funerales que entonces muchos de los casos terminaban siendo incinerados los cuerpos tú platicaste con la gente de una funeraria qué están haciendo ahora y cómo ha cambiado su vida y también su trabajo ahora con el coronavirus fue publicidad sin querer queriendo ya vi que por ahí nos comentaron fueron los que nos dieron la entrevista ni modos pero sí platicamos con el trabajador de una funeraria y la verdad es que está súper interesante porque yo diría que ellos tienen las medidas igual de estrictas que las del personal médico para resumir un poquito él nos decía que ahorita no están haciendo servicio a domicilio ¿por qué? porque si te dicen bueno pues mi abuelita se murió de un paro respiratorio en mi cama ajá pero ellos no tienen la certeza de que la abuelita o alguno de sus familiares no estaba contagiado entonces ahorita no van a recoger servicios a domicilio solamente a hospitales cuando tú pides el servicio obviamente lo primero que te preguntan ahorita es si se murió por COVID o no en caso de que haya sido por COVID ellos utilizan también un traje súper especial me estaba comentando que se ponen el traje todo completo blanco se ponen una bata quirúrgica en frente botas doble guante cubrebocas y mascarilla solo de esa forma pueden ellos manipular el cuerpo ahora esta persona me decía que en los hospitales los cuerpos ya los entregan rociados con ciertos químicos ¿qué químicos es? la verdad no sé después lo que ellos hacen es que el cuerpo lo meten a una bolsa térmica y después lo meten al ataúd ya adentro lo sanitizan 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 lo dije bien sanitizan perdón ahí adentro del ataúd y luego el ataúd lo emplayan con el plastiquito ese transparente con el que luego te dan las tortillas y del hospital va directo al horno de cremación los familiares desafortunadamente ya no tienen la oportunidad de ver a sus familiares porque ellos son los de la funeraria son quienes los reciben ellos se los llevan directito al horno al horno de cremación obviamente los familiares tampoco pueden entrar si tienen que estar presentes o tienen que ir más bien a entregar algunos datos para que se pueda hacer la cremación pero ellos no pueden estar ahí y el proceso de cremación es dependiendo de la comprensión de las personas si se trata de una persona delgadita de estatura media dura dos horas dos horas y media aproximadamente pero si se trata de una persona robusta el proceso de cremación puede tardar hasta cuatro horas el dueño de esta funeraria de la que nosotros les hablamos les pagó personas que fueran a capacitarlos para saber cómo actuar ante esta contingencia incluso me parece que mandó de descanso a trabajadores que estuvieran propensos por ejemplo por ahí leí un comentario de uno que tenía diabetes lo mandaron a descansar y ahí Viri ya puso su fondo y eso es muy importante los costos obviamente los costos varían dependiendo de cada funeraria específicamente en funerales lo que nos platicaban es que ellos los costos de servicio por personas que no murieron por COVID no aumentaron pero los costos de la cremación por personas que murieron por el COVID-19 si aumentaron la cremación todo el paquete completo normalmente se tiene en 12 mil pesos ahorita cuesta entre 13 mil y 14 mil porque los hornos o ellos llevan los cuerpos a unos hornos y es ahí donde les subieron los precios entonces ellos tuvieron que aumentar los precios pero si lean la nota está súper interesante todo lo que ellos hacen también están en mucho riesgo y pues prácticamente estas son las últimas personas que tienen contacto con el cuerpo porque el médico lo entrega a los de la funeraria y ya da ahí directito al horno de cremación lo peor de todo es eso ya no tienen contacto con los familiares los familiares ya no te puedes despedir o sea es lo peor creo que de la pandemia no o sea no no tienes ni siquiera certeza porque tú no puedes ni siquiera ver en otros casos tu familiares es el que está ahí adentro o sea no ya no no sabes exactamente incluso qué cenizas está recibiendo entonces bastante complicado pero muy interesante lo pueden encontrar ahí en página negra ahí está y este hoy también tuvimos otro tema complicado que como ya les decíamos se confirmó la muerte de un de un pues custodio del penal de San Pedro Cholula fue fue curioso porque también tanto el presidente municipal Luis Alberto Arriaga de Cholula como el gobernador Barrosa confirmaron el hecho nosotros ayer lo teníamos lo mencionamos acá en exclusiva cuando salió el dato y lo subimos inmediatamente pero sí estábamos como un poco preocupados porque sobre todo pues es un centro penitenciario se puede se puede propagar muy rápidamente pero como ya lo habíamos mencionado está todo contenido y amiga Viri para acabar porque nos queda poquito tiempo ya puse la ya vi la 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 reapertura de la Ciudad de México según va a ser el 15 de junio ¿cómo? supuestamente o sea estaban planeando el 15 yo creo que lo van a acabar este aplazando aplazando o sea ya hay es bueno ya hay varios que están viendo este cómo podrían abrir qué podrían abrir cómo lo podrían hacer si los bares y los restaurantes incluso Canirac Nacional sacó un manual de reapertura con las mesas a sana distancia todo este por ejemplo Six Flags está planeando que se haga a través de una cita este presitas ajá para poder ver si pueden abrir que de por sí está muy interesante los Six Flags porque yo estaba leyendo que ya estaban en una super crisis porque ya antes les había bajado muchísimo la gente por el tema del accidente en la feria de Chatepec pues les afecta se le dio miedo y que ya no estaban yendo al parque de diversiones pero sí la Ciudad de México está planteando una reapertura el 15 de junio pero pues vamos a ver cómo se cómo qué es lo que permiten abrir y qué no lo que sí está diciendo Hugo López Gatel que van a empezar a presentar a partir esperemos a ver si ya mañana tienen este reporte es los reportes por estado o entidad federativa porque decíamos desde hace varios días que hay mucha confusión sobre qué puedo abrir yo qué no puedo abrir dependiendo de en qué entidad estés y en qué semáforo esté y la Ciudad de México es de las que tienen los contagios más altos también por el número de habitantes pero yo no creo que estén en condiciones o que al final se les vaya a permitir abrir el 15 yo creo que se estaban ya adelantando bastante ¿no? Pues ya habías dicho que restaurantes y bares hasta septiembre ¿no? justamente ahí en la Ciudad de México gimnasios sobre todo ajá gimnasios también gimnasios y el asunto también de la producción de cerveza también se supone que ya empezó ¿no? o sea ya ya para que ya no tomen alcohol adulterado porque se nos estaban muriendo lo que pasa es que hay dos lecturas Mundis porque decía más bien en Ciudad de México que van a permanecer el semáforo rojo al menos hasta el 15 de junio decía Sheinbaum es decir no van a empezar el 1 de junio nadie van a mantener el semáforo rojo hasta el 15 y de ahí ya verán a qué semáforo pasa ok 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 pero es que se hizo nada como que ya prácticamente ya todos regresaban y sin broncas ellos en lugar de tener el semáforo rojo el 1 de junio Sheinbaum dijo hoy hace unas horas que lo mantienen hasta el 15 o sea va a ser más restrictivo ok pues nos vamos amigas nos vemos mañana para otra conexión mañana 9 de la noche 9 de la noche sigan pendientes por favor con la información de Periódico Central Página Negra y Revista Reyes ya nos vamos bye nos vemos buenas tardes